¿Qué es lo que más extraña de su pueblo? Toda mi gente, la comida, la cultura se extraña. Aquí vive de recuerdos uno, la verdad. Oh, mi gente. Su gente. Mi gente. A toda la familia de San Sebastián y las amistades. Es muy bonita pregunta. Muy buena. Puro YouTube aquí. Esto va a llegar hasta El Salvador. Oh, mi papá, mi familia. And so today we're going to be pouring the concrete. Vamos a estar tirando ese concreto. And we're going to get to meet the guys who did it. Antes de venirme para los Estados Unidos, yo trabajaba en el parquecito El Obelisco. Un saludo para nuestra gente, porque yo estoy seguro de que este video lo va a ver nuestra gente. Un saludito para todos nuestros amigos, todos nuestros conocidos allá. Los que están en nuestro país y también los que están aquí en los Estados Unidos. Los diferentes estados de aquí, de la Unión Americana. Ok, y usted, compa. Yo me llamo Julio César Berrillo. Soy de Santa Rosa de Lima, de las Minas Sebastián. Vamos, cara. Va a ser algo de reyes. Va a ser el oro de 24 pilates. Ahí sí, yo le quedé mal. Bueno, nomás dígame su nombre nomás. ¿Y de dónde es? Ah, yo soy el famoso Roger Blanco, dice. Roger Blanco, ¿de dónde es? Ah, soy de El Salvador. ¿El Salvador? Departamento de La Unión. La Unión, ok. Santa Rosa de Lima, el municipio de La Ciudad Divina. Es muy importante la publicidad, es muy importante comunicarse con la gente. Un saludito para todos los que están viendo este video. Mire qué belleza, cómo andamos aquí luchando en los Estados Unidos. Es probable que también circule por el Facebook, por mi Facebook. ¿De Carlos qué? De Carlos Reyes. Carlos Reyes. Solo así nada más aparece. Ah, ok. Es de Reyes Custom Concrete, así se llama mi compañía. ¿Reyes? Reyes Custom Concrete. Ah, ok. Le estamos haciendo el driveway a mi amigo, aquí a mi amigo Jesse. Aquí saludando a Carlos Reyes desde la ciudad de Palacios, Texas. Oye, ¿y de qué parte de El Salvador son? Nosotros somos del Departamento de La Unión, Santa Rosa de Lima. Somos de las minas de San Sebastián. Ándele, como los anunciaba los... Ese es nuestro lugar de nacimiento. Ahora en día, la gente trabaja de manera artesanal. ¿Verdad? En lo que son las minas hay muchas personas, son cientos de personas las que han abierto minas para trabajar de forma artesanal, ¿verdad? Ya el gobierno no deja que trabajen las compañías porque hay mucha contaminación en el medio ambiente, pero nosotros trabajamos de forma artesanal. Ah, pues esto va a llegar hasta El Salvador, este video. Sí. A toda la familia de San Sebastián y las amistades de San Sebastián. Bueno, buenos días, amigos. Muy buenas tardes. Y hoy vamos a estar tirando el concreto. Vamos a estar tirando ese concreto. Y hoy vamos a ir a conocer a los chicos que hacen esto. ¡Suscríbete! Música Entonces, estamos en Palacios, Texas Y estamos muy contentos Esperamos seguir trabajando por esta área Un saludito para todos Órale Música 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 Entonces, aquí en esta área Vemos pocos contratistas Entonces, se supone que va a haber Mucho trabajo, porque hay muchas solicitudes De concreto en esta área Música A buscarlo para allá Sí, búsquelo Y que le mande saludos a Alex Garrobo A Tanga A todos los compañeros de guerra De milicia Órale Yo trabajo todo alrededor de Houston Todo alrededor de Houston Del rango que yo tengo De donde yo vivo Hay para acá una hora 15 Una hora 20 minutos Todo Significa que está un poco retirado Pero lo cubrimos Porque, pues, el trabajo Hay que buscarlo donde está Todo donde sea prudente, ¿verdad? Porque ya ir hasta Dallas Como por ejemplo A cuatro horas de la casa Saliendo de la ciudad de Houston Ya es demasiado lejos Pero lo que cubre una hora Alrededor de Houston Se trabaja Música Porque si el precio es O sea, si el trabajo es muy pequeño No costea ir demasiado lejos Porque hay que mover un equipo O sea, si el precio es muy pequeño ¿Qué es lo que cubrimos? O sea, si el precio es más pequeño O sea, si el precio es más pequeño Para poder ir y hasta la gente también se queja Los que nos ayudan porque Porque está demasiado lejos Entonces, pero todo alrededor de Houston estamos trabajando Por eso dicen que soy trenzo, que soy mojado Guatemala y México cuando crucé Dos veces me salí y me hiciera prisioner El mismo idioma y el color reflexioné ¿Cómo es posible que me llamen a extranjero? Ahora, por ejemplo, estoy trabajando aquí Y luego me voy después al otro lado A la otra punta allá por el lado de Hawkling Que está también a una hora y media O una hora cuarenta y cinco de mi casa Entonces, la próxima semana estaremos por allá Ahora, la pregunta que les iba a hacer ¿A quién le quieren mandar un saludo en especial allá a su provincia? Porque va a llegar A un familiar, a sus papás, a la novia No, 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 espérate A la ex, a la ex Que llegue a la ex Que no llegue Un saludo para toda la familia de San Sebastián y las amistades Un saludo para toda la familia de San Sebastián y las amistades Un saludo para toda la familia de San Sebastián y las amistades No, no, yo lo que quería preguntarle Era a quién quiere mandar salud Allá de su colonia, de su pueblo Tiene camaradas, familiares Es muy bonita pregunta Muy buena Para toda mi familia Para los muchísimos amigos Que tenemos allá en nuestro querido Santa Rosa de Lima Puros amigos No tenemos enemigos No tienen Un saludo para todos Para los picacheros del obelisco A toditos los picacheros del obelisco Antes de venirme para los Estados Unidos Yo trabajaba en el parquecito del obelisco Allí nos reuníamos Para Es como transporte colectivo De ahí Desde el parquecito del obelisco Es donde se reúne toda la gente De mi rancho Como le dicen a ustedes Del canto donde nosotros Y todos sus caseríos ¿Verdad? Para el caserío Los melgares Caserío Los humansores Para todo lo que son El rancho Como dicen ustedes Es el canto De nosotros Y sus caseríos Ahí es donde El Santa Rosa de Lima Es el pueblo Donde está el comercio Donde todos vamos a comprar ¿Verdad? Nuestras La gente va a comprar Sus comidas Todo lo que necesitan Y luego se reúnen En el parquecito del obelisco Y luego se transportan En el transporte Que yo Proveía para la gente Y los compañeros también ¿Verdad? Para el cantón San Sebastián Un saludito Un saludito Para todos mis amigos Y ex compañeros De transporte Ahí en Santa Rosa de Lima Deseando que Dios Los cuide ¿Verdad? Los aparte De todo mal Y que sigan Pues trabajando La última pregunta Que le iba a hacer Dígame ¿Qué es lo que más extraña De su pueblo? Toda mi gente La comida La cultura Se extraña Pero es que como La esencia De toda nuestra cultura Está en cada país ¿Verdad? Entonces Los lugares Extraña mucho El clima Porque aquí El clima El clima En Houston Está algo parecido Con nuestro clima De allá De oriente Nació ahí Se creció ahí Se acostumbró A ese clima Toda la cultura Lo que son La comida Las costumbres Las costumbres Ahorita El proceso Que hace falta Nada más Si le puedes dar Una toma Concreta Ahorita Lo que nos hace falta Es Pasar la máquina Luego para Pasar a lo siguiente Que es Le ponemos El fresno Es una pieza Parecida A esa herramienta Que vemos ahí Es la otra Que está por allá Después de eso El proceso Continúa Con el brocheo Es como Pasar la escoba Para que quede Acabado De escoba Eso lo hacemos Para que Como es para Manejar carros Para que la superficie No quede lisa Sino que quede Brochado Que quede Barrido ¿Verdad? Entonces ustedes No van a No van a Hacer La página De Los 4K Y quiero enviar Un saludo Muy especial Para Picalísimo Grupo Coahuilas Vean Esa página Porque Hay muchas Cosas buenas Sigan a Jessy Muñoz Ya estamos Ahora vamos Por finalizar La obra Ahora queda limpio Le juntamos La madera Y todo Y ya Jessy Queda con su Draigo Y nuevo En 4 días Él ya puede Manejar sus carros Arriba de su driveway Porque hay que darle El secado necesario El concreto Para que no se vaya A quebrar Para que el trabajo Tenga garantía ¿Verdad? Por esto creo que Nos despedimos Jessy Muy agradecido Totalmente agradecido También por el video Porque esto Algún día La gente lo va a ver ¿Verdad? No, no Lo vamos a mandar Para el salvador Para allá Para acá Bye bye Un saludo Para todos Órale Ahí estamos Cuando me vine De mi tierra El salvador Con la ilusión De llegar A Estados Unidos Sabía que necesitaría Más que valor Sabía que a lo mejor Quedaba En el camino Son tres fronteras Las que tuve que cruzar Por tres países Anduve indocumentado Tres veces tuve Yo la vida Que arriesgar Por eso dicen Que soy tres veces mojado Y en Guatemala Y en México Cuando crucé Dos veces me salvé Me hicieran prisionero El mismo idioma Y el color Reflexioné ¿Cómo es posible Que me llamen Extranjero? Es lindo México Pero cuánto sufrí Atravesarlo Sin papeles Es muy duro Los cinco mil kilómetros Que recorrí Puedo decir Que lo recuerdo Uno por uno Por Arizona Me dijeron Cruzará Y que me aviento Por el medio Del desierto Por suerte Un mexicano A que Llamaban Juan Me dio la mano Que si no Estuviera Muerto Y ahora Que al fin Logré La legalización Lo que sufrí He recuperado Con crece A los mojados Les dedico Mi canción Y a los que Igual que yo Son mojados Tres veces En En Min En Gracias por ver el video.